El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que parte de los recursos que se obtengan de la venta del avión presidencial se destinarán para dotar de agua potable a algunas zonas del municipio hidalguense de Zacualtipán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su primer informe de gobierno en un congreso de la Ciudad de México, donde ofreció las cifras de 10 políticas de gobierno, de las cuales la más criticada por la oposición fue la de seguridad. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acudió este martes a la sede de la Secretaría de Gobernación en el marco de las reuniones y las investigaciones que la actual Administración Federal realiza para esclarecer los hechos en el caso Ayotzinapa. El presidente Donald Trump anunció hoy los nombres de las personas que está considerando para reemplazar al exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, entre ellos Ricky Waddell, Kate Kellogg, Robert O'Brien o los recientemente despedidos Fred Flitz y Lisa Gordon-Haggarty. Debido a la discriminación estructural que permanece a la vista de todos pero invisibilizada, México ocupa el tercer lugar como peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres, alertó Alexandra Haspa-Ziuk. El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Miguel Aces Barba, realizó contratos irregulares por cerca de 500 millones de pesos con dos exgobernadores del PRI actualmente presos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy mantener a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, hasta que cese la usurpación y ratificó la ruta política propuesta por el Congreso como salida a la crisis que vive este país sudamericano. El repunte en los precios del petróleo a nivel global, tras los ataques este fin de semana a dos refinerías en Arabia Saudita, podría incrementar los precios de los combustibles en México y, todo sube, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales. Notimex, comunicación global.